Bueno, Calitos es un texto también muy interesante, muy bonito, porque para mí es una profesión de fe muy grande la de Pedro. Reconocer nuevamente a Jesús como el Mesías, como el Enviado, y yo creo que es como haciendo cumplimiento a todo lo que el Antiguo Testamento anunciaba de ese Mesías que llegaría a través de esa experiencia de paz, de salvación, para liberar a ese pueblo de tanta realidad difícil. Pero hay algo que a mí me cuestiona mucho, me inquieta mucho y es si para todavía nosotros Jesús sigue siendo ese Mesías. Si para todos ustedes que están viendo estas jornadas, quienes participan de las Eucaristías, vamos buscando a Jesús como Mesías o sencillamente como un curandero, como una persona que soluciona problemas, que resuelven muchas cosas, pero no cambia la vida. Jesús le pregunta a la gente, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y la gente responde que Elías, que Juan, que uno de los profetas, como que hay una coherencia en la historia entre Jesús y lo que ellos han dado testimonio. Le pregunta a los discípulos y aparece esa profesión tan linda de Pedro. Tú eres el Mesías, pero si a Jesús les preguntara a cada uno de nosotros hoy, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Cuál sería mi respuesta? Es decir, sería mi profesión de fe, estoy seguro de esa profesión de fe, de ese signo visible que es Jesús. Y podría Jesús depositar en mí la confianza para decirme, tú eres Pedro, tú eres esa piedra, tú eres esa roca firme donde se edifica la familia, la comunidad, donde se edifica el amor. Entonces, yo más que pensar en esto como manera de reflexión, es como manera de pregunta. ¿Quién dices tú en este momento que es Jesús para ti? Si es Jesús el que te pregunta, ¿quién dices tú que es el Hijo del Hombre? Lucho, yo creo que muchas veces somos unos teóricos de la fe, seguramente empezando por mí, empezando a veces por los presbíteros. Es decir, damos respuestas acerca de la vida de Jesús. Más o menos en qué época vivió, con quienes estuvo acompañado, el contexto histórico, social, económico, político, su muerte, su resurrección. Damos respuestas teóricas, como hablando de un gran personaje de la historia. Y podríamos caer en eso, caer en eso. Porque la respuesta de la que habla Jesús, la que pide y la que realmente se encuadra en un creyente, en un bautizado, es una respuesta a través de la vida. Porque si yo digo que Él es el Mesías, el Salvador, significa que le permito salvar mi vida. Y no es una salvación después de la muerte, como muchas veces nos han enseñado. No, es la salvación en este momento de mi historia. ¿Qué es lo que tiene que ser salvado y redimido? ¿Qué es lo que tiene que ser transformado? ¿Cuáles son esas estructuras que bloquean mi existencia para que pueda ser ella misma instrumento del bien de Dios? Y es lo que Él quiere salvar y tiene el poder de hacerlo. Por eso en ese diálogo del que tú hablabas, Lucho, ¿quién dice la gente? Bien. ¿Cuál es la conferencia, el retiro, el congreso, el libro, la película, la homilía acerca de Jesús? Y luego, ¿pero tu vida cómo responde? Ustedes que están conmigo, que dicen amarme, creer en mi palabra, que están conmigo, ¿de qué manera están respondiendo? ¿De qué manera se les nota que verdaderamente yo soy el Salvador, el Mesías para ustedes? Y yo creo, Carlitos, que hay un gran problema. Y es que muchas personas, como se dice, son historiadores de Jesús, hablan hermoso de Jesús, unos sentidos, unos encuentros, unas conferencias magistrales, apoteósicas, significativas, digamos, escenarios llenos, auditorios llenos, pero espiritualmente sí quedamos llenos. O sea, ¿se llena el auditorio? Sí. Pero ¿se les llena la vida a quienes llenan el auditorio? ¿Se llenan de Jesús? ¿De tal manera que puedan confesarlo como Mesías? O sea, es decir, no solamente teorizar a Jesús, sino experimentar a Jesús. Yo creo que todos los seres humanos que hemos encontrado a Jesús en la vida, sin mucha teología podríamos hacer un tratado de Jesús. Porque cuando ustedes empiezan a escuchar la experiencia de Jesús, que ustedes mismos han vivido y la comparten, cuando han orado, cuando han sentido algo especial en una oración, en una eucaristía, en una conferencia, es decir, ese encuentro con Jesús es real. Pero tiene que ser real que se vuelva para mí el Mesías, el que yo espero, en el que confío. No es solamente hacer un pesebre y ponerle en Dios allí, no solamente es vivir la Semana Santa y recordar la cruz y el Sirio, sino que también es importante que yo pueda reconocer todos los días a Jesús como esa fuente de esperanza. Y recordemos que Jesús le dice a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No estamos hablando de iglesia católica ni iglesias protestantes en ese tiempo, se hablaba de la comunidad reunida en torno a la predicación, en torno a la vida, y eso era lo que hacían las primeras comunidades. Compartían el pan, se sentaban a la mesa, oraban juntos, tenían todo en común. Es decir, seguían el ejemplo y mandato de Cristo. ¿A qué nos mandó Jesús? Amarnos. Esa es la única condición que nos pone, aménselos unos a otros, el amor viene de Dios. Por lo tanto, todo esto de amor se convierte en un rostro de Jesús, y el rostro de Jesús se convierte en un signo mesiánico, un signo de salvación. Y ese es el que vale la pena encontrar, y ese es el que vale la pena transparentar. Y que mi respuesta, más que una teoría de Jesús, sea, de verdad es mi Señor, mi Salvador, mi Mesías, mi amigo, una experiencia renovadora. ¿Qué tan importante sería entonces poder hacer vida este Evangelio? No olvidemos, es caminando, es caminando con el Maestro. No es para una actitud espiritual, una experiencia religiosa estática, no es caminando, es dinámica, se va dando a través de la vida, a través de las circunstancias históricas, a través de las realidades que van atravesando mis días, mis meses y mis años. Es caminando con Él y caminando con otros, en el que vamos dando la respuesta. Puede ser que en forma concreta esa respuesta va variando, pero en forma existencial es una sola. Él es el Salvador, Él es el Señor, Él es el que puede darle sentido a mi vida, a mis actos. Bueno, muy bien, los voy a invitar a que hagamos nuestra oración, como lo hacemos cada domingo. Y es pedirle al Señor de manera muy especial en este día que podamos descubrir siempre ese amor. Como les dije hace un momento, es Jesús en este momento el que te pregunta, ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Qué significo yo para ti? ¿Qué experimentas a través de mí en tu vida? Y esa respuesta se convierte para nosotros en un compromiso. Demostrarle a los demás eso que el Señor quiere, eso que el Señor anhela. Convertirnos en roca firme de la fe, lugares de esperanza, momentos de salvación y signos de amor y de bondad. Amén. Que el Señor nos regale a nosotros y a nuestras familias su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos preparando con alegría ese momento de oración en el que las reliquias de la madre Laura Montoya nos van a ayudar también a enmarcar celebración de los Carmelitas Descalzos en los 150 años del nacimiento de Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Qué tienen en común estas dos mujeres, Lucho? Bueno, primero que Santa Teresita es patrona universal de las misiones. Es decir, que nos recuerda siempre esas personas que van anunciando y llevando el Evangelio. Y por eso la madre Laura Montoya es muy significativa. ¿Por qué? Porque ella era una mujer misionera, era una mujer, por eso las conocemos como las misioneras Lauritas. Es decir, porque esa tarea de evangelizar a los indígenas, de llevar el Evangelio a muchos lugares, donde a veces ni siquiera nosotros vamos, es un signo de esperanza. Entonces, en torno a la misión a la que la madre Laura fue convocada por el Señor, invitada y ella asumió eso con amor, también es que nosotros asumamos esa misión. Por eso queremos tenerle las reliquias acá, para que las personas vengan, porque la misión de la madre Laura sigue en el cielo y sigue derramando en nuestras vidas muchas bendiciones. ¡Los esperamos!